¡Sí viva la masratida! ¡Muerte al Estado! ¡Sí viva la masratida! ¡Libreta! ¡Poncete! ¡Libreta! ¡Poncete! ¡Libreta! ¡Venga, ahora te voy a ir ahora con esto! ¡Libreta! 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 ¡Viva la energía! ¡Viva la energía! ¡Viva la energía! ¡Viva la energía! ¡Venemos todas! ¡Van a la empresa! ¡Venemos todas! ¡Van a la empresa! ¡Van a la empresa! ¡Van a la empresa! ¡Van a la empresa! ¡Va! ¡Yo ya te lo han dicho! ¿Qué ha hecho eso? ¿Te ha hecho la charla? Te lo haré. La culpa es nuestra. La culpa es quién le ha dado la llave. ¿Te entiendes? ¡Libertad! 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 ¡ ¡Nos da igual! ¡No se nos quitan las ganas de luchar! ¡Nos da igual! ¡No se nos quitan las ganas de luchar! ¡Nos da igual! ¡No se nos quitan las ganas de luchar! ¡Nos da igual! ¡No se nos quitan las ganas de luchar! ¡Nos da igual! 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 ¡ de eso es de lo de las llaves. Ahora cuando acabemos la movida, a ver que te pones a pasar con lo de las llaves. Bueno, voy para adelante a agarrarlo todo ahí por la cabeza. Nos vemos ahí abajo. Vente conmigo, ¿no? Claro, hostia. Me he encontrado un correo. Y yo un montón más, pero bueno. ¡Liberta! ¡Analquistas fresas! 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 ¡Liberta! ¡Viva la energía! ¡Vuelve al Estado! ¡Viva la energía! ¡Vuelve al Estado! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Dependidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Dependidos por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidas por luchar! ¡La democracia, tortura y asesina! ¡Libertad, libertad, detenidas por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidas por luchar! ¡Libertad, libertad, libertad! 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 ¡Libertad! 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 ¡Con esta obediencia! ¡Libertad! 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 ¡Libertad por luchar! ¡Libertad! 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 En las primeras manifestaciones de los profesores FI que se decía ¡inocente ni incultante! Son solo las fiestas Sí, me suena. Bueno, ahí ahora la reunión. Hay gente, ¿quiere estar ahí en el vídeo? Me da igual. Estoy editándote como los compañeros de decir unas palabras. Porque YouTube no me deja subirlo, lo que ya tenga que subir por Vimeo. Sí. Bueno, ahora si leen alguna movida de apoyo. Yo he visto una cosa. Gracias. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡De las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡No da igual! ¡No se nos quitan! ¡Las ganas de luchar! ¡No da igual! ¡No se nos quitan! ¡Las ganas de luchar! ¡No da igual! ¡No se nos quitan! ¡Las ganas de luchar! ¡Detenidas por luchar! Detenidas por luchar Detenidas por luchar Detenidas por luchar ¿Quién va a leer el manifiesto? Voy a preguntar ¿Quién va a leer el manifiesto? ¿Quién va a leer el manifiesto? No sé siquiera que hay... Nada, no se ha proponado nada Yo grabando pies y nuca Se puede hablar, que la voz no te la reconoce Animaros, que no ha pasado nada Ostia Más chorrados vosotros por entrar al trapo Bueno, eso que no se ve aquí Eso no, porque luego este vídeo Lo graban los compañeros y... Van a ver nuca y pies Es lo único que he grabado No, me imagino No... ¿Qué tal? ¿Que no se va a leer nadie en comunicado o algo? No se ve nada Sí ¡Sin piernas! ¡Sin brazos! ¡Sin piernas! ¡Sin piernas! Me decían que van a cargar Pero digo, que va, se han ido a los de la VIP Han dejado hasta ahí, se han pirado Ah no, pues están ahí otra vez Que no te extraña que cargar a la cosa, ¿sabes? A ver, que se salen en cualquier momento Que no se salen en cualquier momento Una Una Gracias por ver el video.